Mejor de tener que irme, cuando solo quiero quedarme a tu lado congelado Tiritando estos temblores, tarareando esas canciones Sé que tendrás que despedirte, mi talón de Aquiles Igual que aquí me ves podrás leer mis depresiones Quisiera desvestirte y dotarte de una corona de laureles, mi emperatriz, reina de Roma Nutrirme de su sentenciosa magia y de aquel calor que emana de esa figura regia Verme desgastado como una vieja bujía, sin chispa ni mensaje Solo llorar por verte partir, que te cunda el viaje de aquella catacumba, extraje, miedo y coraje Pero lo arroje quien sabe donde, mantengo un desequilibrio emocional innato Más impulsivo que sensato, ven siéntate un rato a finos y los dorados me ato Esos destellos de su eclipsado cabello, me tienen maniatado dando gritos como un sapo Pero concentrado en el silencio, viste que ese niño creció Me la comes y me llamas porque te sientas sola con tu vacío interior o tu ausencia de respeto Tengo hermanos que comerían de mis platos y algo le falta sin dudarlo Suelo considerar deshacerlo andado, pero ni pensarlo Ese olor a sándalo antes he de captarlo Mi tiempo es oro y solo quiero poseerlo Entrar y salir, beber del cáliz Secretos escondidos en rincones del Tarsili La ambición y su némesis De leufrates al tigri Venganza por la alquimia Ritme en corazones o parálisis No fui capaz yo, pero tú sí De destruirme y salir impune Deja que reúna estos cachos que me componen Esta ropa hecha girones que me viste No se asusten Sería más triste no expresar mis emociones Hijos de puta y niñata van de fumones Ya me he fumado en la mazona, se destrozan mis pulmones ¿Ahora qué? No saben coger un papel y te vienen a dar lecciones Me dejó el alma en el parque Dame una bola de básquet y un porqué Si me pica, dejadme que me rasque Tengo a tu rey en jaque Y a la dama bailando claque